El proyecto, esto es lo que yo hago, crear espacios donde la gente haga conciencia y logremos hacer cosas increíbles, estar en paz, en positivo. La artista Alejandra González Flores presentó la exposición pictórica Tres Fusiones, Lealtad y Amor a la Vida, en el vestíbulo del Senado de la República. Esta exposición no es la primera vez que se presenta, se ha hecho ya y se llama Tres Fusiones porque es una propuesta artística sobre una cuestión médica, biológica, social, emocional, que viven las mujeres con cáncer de mama. Y esta visión artística fue configurada para tres expresiones diferentes. Por supuesto, la pictórica a cargo de Alejandra, pero también a través de poesía y de música. Alejandra González explicó que las obras están en venta y lo recaudado servirá para apoyar a las mujeres que padecen cáncer de mama. Son 14 obras, tres de ellas son, si ustedes ven, yo soy también escultora, pero estas obras son donaciones. Toda la obra ha sido donada por personas que quisieron ayudarme al proyecto porque es artista, como los marcos son diferentes, son hechos con chicos con capacidades diferentes. Los materiales, la curaduría, los escritos me los han dado amigos escritores, amigas pintoras. Y la obra es algo que yo quise donar hoy aquí, porque es el mes de cáncer de mama, para que hagamos un poco conciencia, pero que no esperemos a tener una enfermedad para reiniciarnos. En entrevista para Notimex, la artista plástica mencionó que a través de los colores de su obra aborda sobre todo la resiliencia. Si ustedes se fijan, si hacemos un contexto de toda la obra, la mayoría son colores azules, que para mí es la libertad. Las mariposas son libres, amo esa libertad, y eso que nadie las puede tocar, solo que las atrapemos. Entonces para mí eso es muy importante, la libertad. Y los corazones, es el corazón que tú traes, siempre latiendo, y que nosotros las mujeres no somos unos senos, somos mujeres, somos seres humanos. A eso estoy yo dedicada hoy, a enfocarme a transmitirle a las personas que vivamos felices, que vivamos en paz, no en guerra. Que dedicamos mucho tiempo en estar construyendo cosas que nos destruyen y podemos amarnos tanto, producir cosas lindas, hacer cosas bellas, crear y enseñarle a la gente que la resiliencia es el mejor momento para un ser humano.